Al menos 21 personas perdieron la vida cuando un autobús volcó tras chocar contra un camión cisterna en una carretera en el centro de Irán, reportaron medios iraníes. El siniestro ocurrió a última hora de lunes en la carretera que une las ciudades de Kashán y Natanz, a unos 250 kilómetros al sureste de la capital Teherán, dijo la televisora estatal. Veinte personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales locales. Las llamas empezaron en la parte delantera del bus a medida que entraba el combustible del camión cisterna, contó este hombre, añadiendo que él escapó a través de una de las ventanas del vehículo. El autobús llevaba a pasajeros desde Teherán a Kermán, a unos mil kilómetros al sureste, cuando ocurrió el siniestro. Muchos iraníes viajan esta semana con motivo de la Ashura, un importante feriado chií de cuatro días. Rosalba Ruiz, Associated Press.